Recorre bien la ruta aquella Y que te llevará en el mismo sentido Hacia un mismo lugar Ahí donde existe el frío de saberte culpable Y acabar de un golpe con su pobre animal Mirás caer cien mil estrellas Ellas saben bien de esas noches eternas Y ese mismo final Ahí donde existe el frío de saberte culpable Y acabar de un golpe con su pobre animal Y acabar de un golpe con su pobre animal Quien amén Sin se quedará Y llevar de un golpe de culpable En영es Adelante Tomás Recorre bien la ruta aquella Que te llevará en un mismo sentido Hacia el mismo lugar Y donde existe el frío de saberte culpable Y acabar de un golpe con su pobre animal Las caen cien mil estrellas Ya saben bien de esas noches eternas De ser el mismo final Y donde existe el frío de saberte culpable Y acabar de un golpe con su pobre animal Y acabar de un golpe con su pobre animal Y acabar de un golpe con su pobre animal